En 1.800 mil millones de personas poblaban la Tierra. En 1950 se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. Se alcanzaron los 5.000 millones en 1987 y en 1999 los 6.000 millones. En octubre del 2011 se estimaba que la población mundial era de 7.000 millones de personas. Hoy somos más de 7.800 millones y se espera que la población mundial aumente 2.000 millones de personas más en los próximos 30 años, pasando de los 7.800 millones actuales a los 9.800 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de 11.000 millones para 2.100. Pero si ya teníamos más de 4 millones de años en la Tierra, ¿por qué nos empezamos a multiplicar a partir de 1.800? La respuesta corta es porque la gente muere menos. Te lo explico en un ejemplo sencillo. En Europa, una familia promedio antigua tenía 6 hijos y solo llegaban 2 a la edad adulta. Pero con la llegada de la revolución industrial y médica, entre otras cosas, la tasa de mortalidad bajó, lo que hacía que con mejores condiciones de vida, ahora nacieran 6 hijos por familia y al menos 5 llegaran a edad adulta. Un 61% de la población mundial vive en Asia, que son 4.700 millones de personas, un 17% en África con 1.300 millones, un 10% en Europa con 750 millones, un 8% en Latinoamérica y el con 650 millones y el 5% restante se reparte entre América del Norte con 370 millones y Oceanía con 43 millones. África es el continente que más rápido crece. Se prevé que más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy hasta 2050 tendrá lugar en África. También se espera que el África subsahariana doble su población para 2050. Por el contrario, se estima que en Europa disminuya la población en un 10%. En cuanto a los países, solo China acoge 1.440 millones de habitantes y la India 1.390 millones, por lo que representan el 19 y el 18% de la población mundial respectivamente. Suscríbete. A estos países le siguen Estados Unidos con 332 millones de habitantes, Indonesia con 242 millones, Pakistán con 227, Nigeria con 223, Brasil con 212, Bangladesh con 171, Rusia con 146 y México con 127 millones de habitantes. Se espera que sobre 2027, India supere a China como el país más poblado del mundo, y que China reduzca su población en 31,4 millones de personas entre 2019 y 2050, que son un 2,2% menos. Entre las ciudades más pobladas del mundo, encontramos a Tokio en Japón con 38 millones de habitantes, Nueva Delhi en la India con 26 millones, Shanghái en China tiene una población de 24,5 millones de personas, Mumbai en la India, Sao Paulo en Brasil, Pekín en China y Ciudad de México en México tiene más de 21 millones de habitantes cada uno. Luego le siguen Osaka en Japón con 20 millones, el Cairo en Egipto con 19 millones y Nueva York en Estados Unidos con 18,6 millones de habitantes. Lo peor de todo es que la palabra sobrepoblación no solo se refiere al crecimiento en número de personas, sino también al consumo en exceso de los recursos naturales. Pongamos un ejemplo para que lo entiendas mejor. ¿Todavía no te has suscrito? Según Wikipedia, en Kenia habitan 51,4 millones de personas, mientras que en Estados Unidos habitan 332,997 mil personas. Sin embargo, un estadounidense promedio consume lo mismo que 32 keniatas, como le indiqué anteriormente en este video sobre Estados Unidos. Lo que quiere decir que si lo ponemos sobre una balanza en relación a Estados Unidos, en Kenia en consumo solo existen 1,6 millones de personas y no 51. Es lo mismo que decir que con lo que viven 1,6 millones de estadounidenses, viviría la población completa de Kenia. Para terminar con la amenaza llamada sobrepoblación, los jóvenes deberíamos usar preservativo. A la vez, debemos de consumir solo lo necesario, educarnos mejor y reciclar, que por cierto, es lo que nos ha salvado del fin del mundo. Si no sabes de lo que hablo, da click en este video.